Miren, como deben servirse los quesos, que es una de las cosas a veces que ocurren fallas, en su presentación. Bueno, tienen varios puntos a tratar, porque primero que todo tienen que estar a temperatura ambiente. Para que se pueda degustar mejor el sabor, cada una de las quesas tiene su... como que... o sea, el momento en el que sabe mejor es la temperatura adecuada. Entonces, la temperatura en el ambiente sabe mucho mejor. El otro punto es, depende si es madurado o es fresco. ¿Verdad? Porque bueno, los madurados los podemos servir, bueno, en una tabla, mejor dicho, se colocan en el orden de primero van de frescos a madurados. Para que los sabores no empaquen, o sea, los de los frescos, los de los madurados no empaquen a los frescos. Ajá, pero ¿en qué orden debemos probar los quesos? Ok. Bueno, yo siempre recomiendo que los prueben primero los frescos, porque ellos son mucho más suaves que los madurados. Entonces, primero vamos con los frescos, puede ser de cabra, de mozzarella, esos son los que siempre, casi siempre coloco acá. Y después vamos con los madurados, y en los madurados también... Vamos a los más livianos, vamos a llegar a los más... de sabor más fuerte. Fuerte, sí. En los madurados también hay un orden, porque por lo menos el parmesano es mucho más, es mucho más suave que un tipo bruce, que el sabor es súper fuerte, súper intenso. Ok.